Hola viewers, bienvenidos a un juego más, ya que viste el juego del hombre tornillo, te traigo ahora algo del espacio, así que comencemos, aquí dice launch, o sea lanzamiento, mejor record, como ven lo estuve probando, awards, como los premios, que un día, Jospa, OIT Games va a ganar, como mejor canal de gameplays, pero dejemos eso, y continuamos. Lo que tenemos que hacer es escapar del sol, como lo dice, run from the soul, ah, y morir, run from the soul, o zoom, ay ya ni se, zoom como el zoom nido, no, el zoom nido, con espacio lo hacemos, ah, y como ven estoy perdiendo, no puede ser, si, si Josue, cuando vas a ganar un premio, por mejor canal de gameplays, ni en tus sueños, vamos a burlarnos de esa humillación, que pasa, conches madre, no se pueden, espero que así llegue, la barrita, que tiene la nave, gente, es del oxígeno, no puede ser trayecto largo, si no, ya saben, me muero, sin oxígeno, no hay vida, vive sin drogas, vive sin drogas, vamos a ver, ya, ya, si, 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 que sigue, que sigue, no, ay si, no pedí, no, vamos a aterrizar en uno, hijo de la concha, vamos a aterrizar en uno, continuamos, tenemos que darle clic otra vez, aquí por ejemplo podemos ver las navesitas que tenemos, esta, o esta, esa es, fabulos 49, una referencia, un geek, al fabuloso, eh, ah, no es cierto, se la creyeron, ah, no es cierto, se la creyeron, ah, no malo que, ya pasó de moda, gente, lo de semamut, semarnat, ah, ya no lo podría usar en mis gameplays, ahora que está de moda, en the, en the crash, creo, no, no, ah, no puede ser, voy a perder, vamos, vamos, hay que seguir, no, ay, es que ese control, gente, digo, ese teclado, ah, que pasa, voy a perder, vamos, agárrate, agárrate, ay, vamos, vamos, ¿qué? no se sostuvo, no, vamos, 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 ay, si no saben, gente, si no estudiaron como yo, porque yo si terminé la prepa, terminé la universidad, tengo un doctorado, y aparte, la maestría, tengo licenciatura, terminé la prepa, licenciatura, maestría, doctorado, la suma de las raíces cuadradas de dos grados de un triángulo, eso se les es igual a la raíz cuadrada del lado restante, aparte, tengo un postdoctorado, sé como 10 idiomas, inglés, francés, español, el de los memes, el de papu, el de semamut, esos idiomas, también sé, ¿qué pasa? no sé, bolsa, el de semamut, ese es un toque, como el de, más de los planetas que no creerás que existen, no, agárrate, ay, ese por ejemplo estaba hecho de agua, De nuevo Ese pues está Hecho de Tenían que llegar los meteoritos Rápido Sin temor gente No, ¿qué hice? Ay Por ejemplo, ese verde está hecho de chocolate Digo, ese café de chocolate Ese verde de pasto Ese amarillo pues de oro Este es de chicle Este pues de queso Ese, no Rápido, rápido Vale ser la nave 50.000 puntos Uh, no, así que chiste De nuevo Jamás rendirse Hay que ganar Chocolate Pasto Fuego Número 7 Un planeta de agua Número 6 Un planeta de queso Número 5 Un planeta de crema Número 4 Un planeta de Metal Número 3 Un planeta hecho de pura vegetación Número 2 Un planeta hecho de puro chicle De puro Bubblegum Número Uno Un planeta hecho de agua Cuya Atmosfera No Hizo que perdiera Conche su madre Si el video te gustó Por favor dale pulgar arriba Y compártelo con tus amigos Suscríbete a mi canal Si quieres ver Más videos así No voy a cambiar Porque ese creo que no sirve Es por eso Es por eso Es la nave Por eso pierdo Mira Desde la tierra Empezamos Eso quiere decir Que la tierra Es el primero que muere La primera Que muere Maldita tierra ¿Por qué? Vamos A ver Tenemos que calcular Antes No Justo en mi nepe Vamos No, no cheques Ay Vamos, vamos Agárrate No sé cuánto pueda hacer Gente Creo que esto es Nada más para Pues ¿Qué hice? Ay Le di click Oh Vamos No me vas a alcanzar Sol 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 Calientame un poquito Hoy y mañana Y toda la semana No Mi oxígeno Y así fue como Perdí Tengo algo nuevo Dice Ah Este Se ve bien Si se dan cuenta Es una pequeña mención Sobre una nave Sobre el Apolo 11 O sobre Columbia Ya Esto si es una nave Esta si se puede mirar No Lo de la concha Me pregunto por qué tiene el número 2 Eso si, no sé Es que como no lo leí gente Pues no sé Vamos Pégate Yeah Pasa no Pégate Aquí son mouse Y ahora Espacio Ah no Pues Mouse 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 Los 7 planetas Es que no creerás Que existe Los planetas Creados por Joss Y esto va muy acorde Gente con lo que Estoy ensayando Que es una obra Sobre Astronautas Y cosas del estilo Espacio Que se va a morir Y Pues esta divertida Esta interesante Sigamos con esto La tierra se muere Este planeta Esta hecho de No sé De chocolate De pasto De fuego De agua De chicle De crema De lo que quieras De nepe Por ejemplo Ahorita Si vemos uno blanco Este esta hecho de nepe Este de queso Este rojo Esta hecho de Paleta roja De chicle No 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 Ay Que estos Quedan más rápido No Ay Maldito planeta No Ay Bueno Me atrajo Ah No 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 Vamos Que el sol Me va a matar Que soy caliente Y todo Pero pues No quiero morir No No Ay Cómo me dirigí Directo a eso Apenas mi récord De cinco mil Si tú lo superas Gente Pon en los comentarios Y Si Hijo No sabes Mira Youtube Cinco mil Uno Ah Qué hice Cómo quieren que se llamen Gente Hoy El gameplay Yo creo que le voy a poner Escapando del sol Y tal vez El sol Ahí en la orilla Y una nave El espacio Ya saben De fondo El trabajo De un youtuber Gente Es complicado Desde que ya estás Haciendo el gameplay O desde que ya estás Haciendo el vlog O el top Y estás pensando En la miniatura Y estás pensando En la edición Y estás pensando En dónde lo vas a grabar Cómo lo vas a editar Todo gente No creen que es tan fácil Y sigamos Si apoyan mucho Este video El siguiente Va a estar bueno Es de Pues algo relacionado Igual a esto Solo puedo decirles Que hay un alien Y ese alien Vale la pena Que lo vean En el gameplay Así que Denle like Gente Denle like No Ay perdí Por su culpa Aumento de velocidad El último Gente El último Hasta donde llegue Hasta donde aguante Yeah yeah Esto es de mañana Así que puedo gritar Creo que ahorita No hay nadie ¡Oh el espacio! Le perdí Lo único que está En la casa Pues ya saben Es mi hermano Pero hay que importe Y no dice nada ¡Oh el espacio! ¡Oh el super salto! ¡Oh! ¡Mogre! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Oh! Parece que Hago gemidos Gente Pero no No es eso Es para darle Impulso a este gameplay Vamos vamos Sustente Sustente ¡Ay qué bueno! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh bueno! ¡Llega ese! ¡Llega ese! ¡Al gris! ¡Al gris! ¡Ay qué bueno! ¡Vamos! ¡Pégate! ¡Pégate! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡No puede ser! Necesito llegar A más de cinco mil ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No llega! ¡Llega! 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 ¡No! Bueno Fueron cinco mil Acientos setenta y cinco Aquí lo dejo gente Te dejo con la canción Espero que no tenga copyright Así que Añádete a mis redes sociales Por favor Siguiendome en Twitter Y dándome like en Facebook ¡Al f***! Si quieres salir al final de este gameplay No olvides compartir el video en Facebook O darle retweet en Twitter Si te gusta este gameplay del espacio Gente con el sol Dale like Compártelo Y suscríbete ¡Bye viewers! Te ha hablado Drossy Te deseo Buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!